Hola, un gusto saludarles. Hoy estoy muy contento porque voy a conversar un rato, voy a compartir con ustedes esta entrevista a la abogada Kalani Aux Villafranca, que es especialista en todo lo que tiene que ver con tramitar el estatus migratorio, la visa y todo lo que es el estatus migratorio para inversionistas en los Estados Unidos. Es su especialidad y es un tema muy interesante que vamos a conversar hoy sobre las alternativas, las posibilidades que tienen las personas que quieran ingresar legalmente a los Estados Unidos bajo una inversión. Lo primero, bueno, que quiero es darle la bienvenida a la abogada. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, compartir su conocimiento aquí con toda la audiencia y comenzar por lo básico. ¿Qué opciones, qué alternativas tienen los inversionistas? Sabemos que hay muchos tipos de visa, pero a nivel de inversionista, ¿cuáles son las alternativas para poder invertir en los Estados Unidos y obtener estatus legal allí, poder estar legalmente en los Estados Unidos? Hola Pablo, es un placer poder estar contigo hoy y convertir esta información con todo tu mundo porque a mí me encanta a generar, dirigir esos tipos de casos. Las vías más comunes para invertir en los Estados Unidos y recibir un estatus migratorio son EB5, es la residencia tras la inversión, y la visa E2, es una visa de no emigrante, que significa que no te va a dar la residencia permanente, pero te va a dar la oportunidad de vivir aquí y dirigir tu propio negocio aquí en los Estados Unidos. También hay otras vías, otros caminos para poder vivir aquí legalmente como emprendedor. Son menos comunes, pero posibles, así que a lo mejor vamos a centrarnos en estos hoy para que sepan todo el mundo. La visa E1 también existe, es para importar y exportar comparado con E2, que es para invertir, pero si alguien es emprendedor y tiene un negocio que hace importaciones, exportaciones, es una manera muy buena de adquirir su visa. También hay otras rutas hacia la residencia, siendo EB1, EB2, podríamos hablar de horas de cada tipo de visa, pero para que sepan ustedes, hay varias maneras, pero lo más comunes son de EB5 para la residencia, o E2 para una visa de no emigrante. Perfecto. Entonces, como la abogada nos dice, tenemos diferentes alternativas, sin embargo, las más comunes para inversionistas son la EB5 y la E2. Ya enfocándonos en estas dos, que son las más comunes, quisiera que comenzáramos por diferenciarlas y hablar un poquito más del estatus migratorio que otorgan. La EB5 sí lleva el camino a la residencia, la E2 no, sin embargo, la E2 tiene muchos beneficios también. Entonces quisiera marcar un poquito las diferencias entre una y otra a nivel del estatus migratorio que provee, ¿no? Sí, y eso es muy importante. Siempre empiezo hablando con mis clientes de qué es tu meta, qué es el objetivo, qué quieres hacer con la vida, porque cada visa o cada estatus migratorio tiene sus propias reglas y hay que escoger el estatus que va bien con tus metas, ¿no?, tus objetivos. Entonces, la EB5 te da la residencia permanente aquí en los Estados Unidos, que también se llama Green Card, ¿no? Entonces, ese Green Card es la residencia permanente. Eso significa que al momento de obtener tu estatus, hay que mantener tu vida aquí, en los Estados Unidos, hay que vivir aquí. Algunos de mis clientes quieren hacer eso, otros no, quieren mantener su vida en su país de Colombia, México, Chile, donde sea, y poder viajar cuando necesiten, ¿no? Entonces, es importante saber y estar dispuesto mudarte a los Estados Unidos al momento de adquirir tu visa EB5, porque es un estatus permanente en los Estados Unidos, y para mantenerlo hay que vivir aquí. Vas a perder tu estatus si no vives aquí al menos la mitad del año. Importante. Ahora, la E2, a diferencia de la EB5, aunque no provee la residencia permanente, sí permite estar de forma constante en Estados Unidos, y entiendo que se renueva mientras el negocio esté vinculado a esa inversión, a la E2, uno puede seguir renovándola indefinidamente, pero el detalle es que está vinculada a esa inversión. Esa inversión tiene que mantenerse en el tiempo, ¿no? Pues, entonces, es 100% correcto. Esa es la diferencia. Aquí con la visa E2, vas a recibir una visa por un periodo de un año, dos años, hasta cinco años. El periodo de validez de la visa depende del acuerdo entre tu país y los Estados Unidos, porque las visas E2 son creadas por acuerdos entre los Estados Unidos y varios países, y cada acuerdo tiene sus propias reglas. Entonces, por ejemplo, mis clientes de México obtienen visas por cuatro años, mis clientes de España, cinco. Entonces, depende del acuerdo de lo que dice, pero la mayoría son de tres, cuatro, cinco años. Puedes renovar tu estatus E2 sin límite para toda la vida, al menos que el negocio sigue siendo rentable. Hay ganancias, funciona bien, ¿no? Pero hay que renovarlo. Entonces, comparado con la EB5, una vez que obtengas la EB5, tienes la residencia permanente. Ojo, una cosa. Vas a recibir al principio la residencia condicional por dos años. Después de esos dos años, vas a tener que mostrar que todavía sigue la inversión, la compañía, y quitar las condiciones y recibir de verdad la residencia permanente, sin tener que renovar nada más, sin tener que hacer nada más. Con la E2, cada rato, cada periodo de validez de tu visa, hay que renovar y mostrar tu caso otra vez. Entonces, te da más flexibilidad. Puedes vivir fuera, puedes vivir dentro del país, pero vas a tener que asegurar que puedes mantener tu empresa y mostrar la rentabilidad cada rato. Algo importante de lo que estaba comentando, con respecto a la EB5, el abogado comentó que tiene que estar la persona allí por lo menos seis meses el año. O sea, es una residencia permanente. Ahora, con respecto a la E2, cuando estamos haciendo la comparación, ya no tiene esa condición, ya no obliga al inversionista a estar allí. Puede entrar y salir de forma mucho más flexible, ¿verdad? Eso quería marcarlo como diferencia. La E2 tiene, entre comillas, esa ventaja de que no tiene que estar la persona allí y va a depender mucho de lo que quiera la persona. Ahora, quería preguntarle algo con el tema de los montos de la inversión. Porque entonces, muchas personas pueden estar pensando, ah, ok, pero la EB5. Pero los montos de inversión con la EB5 son muy distintos a la E2. Entonces, quisiera hablar un poquito de los montos de inversión. Para la EB5, cuáles son los montos de inversión y para la E2. Vale. Es una pregunta súper importante. Y la primera pregunta, casi siempre, ¿no? Porque estamos hablando de dinero y de invertir dinero. Entonces, ¿cuándo hay que invertir? Con la EB5 es una manera muy buena para tener esta conversación. Porque ahorita estamos en abril de 2022. Hace tres semanas, algo así, unas semanas, el Congreso aprobó y el presidente firmó una ley nueva de la EB5, estableciendo otra vez los montos de inversión. Entonces, ahorita sabemos lo que es. Durante el último año, hemos estado en un periodo de flux sin mucha información. Entonces, no voy a revisar todo eso. Fue un lío, un desastre de leyes. Pero ahorita ya sabemos qué está pasando. Y es que hay que invertir al menos un millón cincuenta mil dólares para recibir tu residencia EB5. O si vas a abrir un negocio en una zona de bajo empleo, hay que invertir ochocientos mil. Eso es comparado con la visa E2. No hay una cantidad de dinero mínimo escrito en la ley. Lo que la ley dice de la visa E2 es que hay que invertir una cantidad de dinero necesario para que tu negocio funcione. Lo que significa en práctica, en realidad, es que he visto que un caso más de cien mil, casi siempre es un caso fuerte. Entre cincuenta y cien mil depende totalmente del negocio. Entonces, si vas a abrir una tienda de flores, a lo mejor cincuenta mil es más suficiente. Si vas a intentar fabricar coches, ya, vas a tener que invertir mucho más para que funcione el negocio. Menos de cincuenta mil he notado que es mucho más difícil ganar tu caso. Al menos que en algunos casos una empresa de servicios como software, tecnología, algo así, no necesita una inversión muy grande. Aún así, el gobierno quiere ver que has invertido algo y que has puesto algo en riesgo. Y algo importante. El abogado estaba explicando la diferencia. Con la EB-5 ya se dan cuenta que el monto es mucho más alto. Y hay otra particularidad, ¿verdad? En la EB-5 que es generar 10 puestos de empleo, cosa que no es necesaria en la E2. Entonces, eso es otra diferencia importante porque hay personas que piensan, ok, compro, no sé, una propiedad de ochocientos mil dólares y ya tengo la EB-5 acceso. La EB-5 no, porque tiene que generar también 10 puestos de empleo. Esa es otra diferencia importante, ¿sí? Con respecto a la E2. Muy, muy importante. En cualquier caso, EB-5 o E2, tenemos que tener una empresa en los Estados Unidos que es activa y hace algo y influye la economía del país. Es porque existen las visas, las residencias, ¿no? Entonces, para la EB-2, en la ley dice que hay que generar empleo de al menos 10 personas aquí en los Estados Unidos. Para el EB-5, para el EB-5. EB-5. Ya, dije E2, perdón. EB-5. Hay que generar empleo de al menos 10 personas aquí en los Estados Unidos y hay que mantener el empleo. Para la E2 no es obligatorio tener empleados, pero está muy buena. Pero uno, dos, tres, es más que suficiente si es lo que necesita la empresa. Entonces, al momento de pedir la visa E2 no es necesario para nada tener empleados. Muchos de mis clientes no tienen empleados al momento de pedir la visa, pero tener un plan tras cinco años para generar empleo es muy útil y hace que el caso sea más fuerte. Ok. Hay algo importante con respecto al tema del empleo. Si, por ejemplo, la persona va a invertir en un negocio bajo la E2, que es un monto pequeño, vamos a decirlo así, comparado con la EB-5 de 100 mil dólares, podría ser que la persona va a estar al frente del negocio. O sea, si la naturaleza del negocio da para que, bueno, la persona misma la que lo va a administrar con su esposa o algo así también es válido. Si genera empleo, mucho mejor para el caso, ¿no? Para presentar el caso. Pero también podría ser que la persona lo va a manejar, ¿no? Podría, pero al momento de renovar llega a ser más difícil. ¿Por qué? Tenemos que mostrar que el negocio va a generar dinero más que suficiente para apoyar solamente la vida de la inversionista. Entonces, si tenemos solamente un negocio que, con no más la inversionista y su esposo o esposa trabajando así, ningún empleado y no muchas ganancias, eso es muy difícil renovar al momento de necesitar renovar tu visa. Entonces, tener algunos empleados, uno, dos, lo hace mucho más sencillo mostrar que el negocio es rentable, que no existe solamente para apoyar tu vida. Eso es muy importante porque no se trata solamente de colocar un dinero, una inversión marginal allí, y que sea complementaria a mi ingreso, sino que van a ver que esa inversión, la rentabilidad que provee ese negocio, sea suficiente para que la persona se mantenga con ese negocio, no que sea una inversión marginal allí, ¿no? Otra cosa que quería preguntarle, si me valía si es así, ¿no? Que la inversión sea sustancial, que sea una inversión con la cual la persona puede vivir de ese negocio. No es una inversión secundaria allí, marginal. Eso lo van a revisar también. Sí, eso es. Entonces, bajo la ley, la palabra substancial habla del cantidad de dinero invertido, comparado con la cantidad de dinero necesario para que el negocio funcione. Entonces, eso es cuando estamos hablando de substancial, como que hay que invertir lo necesario para que el negocio funcione. Cuando estamos hablando de marginality, marginalidad, ¿no? Eso es, bajo la ley, el concepto de tener que mostrar que tu negocio va a hacer algo más de apoyar tu vida. Sí, no, muy importante. Otro detalle que quería que compartiéramos es que otra diferencia importante es que la visa EB-5 se aplica para personas de cualquier nacionalidad que cumpla con ese requisito. La E-2 no es para todo, no es para todo el mundo, es para países que estén en el tratado. De hecho, pensaba colocar aquí, en la parte inferior del video, un enlace con la lista de países disponibles para que las personas, países que están disponibilidad para este tipo de visa E-2, porque la E-2 sí no es para todo el mundo, es para países que tengan tratado con los Estados Unidos. En cambio, la EB-5 sí aplicaría para cualquier persona de cualquier país mientras cumpla los requisitos. Esa es otra diferencia importante, ¿no? Muy, muy, muy importante, porque a veces alguien está pensando en la visa EB-5 porque no puede pedir una visa E-2, no es posible para esa persona porque su país no tiene un acuerdo con los Estados Unidos que apoya a la visa E-2. Entonces, como dijiste, el Departamento de Estado mantiene una lista de cada país y en otra página puedes ver el periodo de validez de tu visa, porque eso cambia, ¿no? Entonces, hay que saber esas dos cosas antes de seguir con un caso de la visa E-2. Tu país tiene un acuerdo para apoyar la visa y ¿qué es el periodo de validez? Entonces, por ejemplo, hace unos años, mis clientes de México solamente obtuvieron una visa de un año. Invertir mucho dinero para no más recibir una visa de un año es una decisión difícil, ¿no? Ahorita reciben una visa de cuatro años. Mucho mejor, ¿no? Entonces, ya, tengo muchos más clientes de México interesados. Entonces, es muy importante saber eso. Otra cosa de la visa E-5, sí es para todo el mundo, pero si alguien es de China o India, tarda mucho, mucho, mucho más. El resto del mundo no. Todavía tarda. Es un proceso largo la residencia E-5, pero no hay una lista de espera por personas que no son de India o China. Pero si eres de India o China, vas a tener que esperar años antes de recibir su residencia. Porque hay una lista de espera muy larga, ¿no? En India o China. Con respecto a los tiempos, quería hablar de los plazos, aunque normalmente los plazos no son exactos. Son, en promedio, la visa E-5, entiendo que el proceso es mucho más largo en cuanto a los plazos para al final obtener la residencia como tal. En cambio, la visa E-2 es un proceso mucho más ágil, ¿no? Aparte de que el monto es menor que la E-5, con la E-2, ¿cuáles son los plazos aproximados? Yo sé que depende de cada país, yo lo sé, pero aproximado en promedio para tramitar una E-5 desde el inicio hasta el final, entiendo que el plazo, el tiempo es largo. O para tramitar una E-2, ¿cuál es el tiempo aproximado? El tiempo de proceso del E-5 es de años, seguro. Dos, tres, cuatro años incluso. Puede ser muy, muy largo. Entonces, es súper importante saber esto desde el principio. Y es por lo que muchas veces mis emprendedores, mis emprendedoras, prefieren seguir usando otra ruta. E-1, E-2, algo así, que podríamos hablar de eso en otra charla, pero a veces es esa opción mejor para alguien que no quiere esperar tanto. Si tienen un caso fuerte de otra manera, ya, haz eso. Hablando del E-2, depende totalmente del país y del tipo de caso. Por ejemplo, te voy a dar el ejemplo de México, donde tengo muchos clientes. En la Ciudad de México, están trabajando seis meses ahorita. En la Ciudad de Juárez, un mes. En Monterrey, alrededor de un mes. Tijuana, más de un año. Entonces, depende totalmente del sitio donde mandas tu caso. Y es por eso que es súper importante trabajar con un abogado que conoce el mundo, que sabe lo que está pasando, para poder darte toda la información para que puedas hacer la decisión que es mejor para ti, tu familia, tu empresa. Otra cosa muy importante, porque entiendo que tienes muchas personas viéndote desde Colombia. Es muy importante saber no solamente lo que dice el gobierno, ni lo que está pasando en realidad. Por ejemplo, ahorita en Colombia, en el sitio web dice que están procesando los casos de la visa E-2. No han hecho una entrevista para una casa E-2 en más de un año y medio. Así que es súper importante saber eso, la realidad, no solamente lo que están diciendo en el sitio web de sí, ya. Sí, aceptan casos, puedes mandar tu caso, pero no va a pasar nada. Entonces, es importante tener eso en mente antes de seguir con tu caso. Sí, es un caso particular. En algún momento Colombia se activará nuevamente. Por ahora están post-COVID, han estado un poquito lento los procesos de activar porque el tratado está vigente. Pero que sepan que ahorita que estamos haciendo esta entrevista, en este momento Colombia está un poco demorado. Cada país es un poquito diferente la situación. Es totalmente a causa de COVID. Es totalmente a causa. Antes se estaban procesando en tres semanas. Entonces, es totalmente posible regresar a este momento. Pero ahorita en Colombia tienen tantos casos y no están, los casos de dos son más complejos. Así que no todos los oficiales en el consulado pueden hacerlos. Y están centrando en hacer los otros compas de familia, cosas así, para que se puedan hacer más rápido. Pero sí, estamos viendo eso por todo el mundo. Que ya hemos llegado a un punto que estamos viendo un proceso un poco más rápido y no tan caático como dentro de COVID. Bueno, la buena noticia para todos los que nos están escuchando y los que estén en Colombia es que esto es algo temporal por el tema de COVID. Pero Colombia va a seguir y Colombia está en el tratado. Y cuando esto se active otra vez, ahorita post-COVID, en Colombia es un proceso ágil también. El detalle es algo puntual que sucedió post-COVID, ¿no? Solamente puntual. Exactamente desde COVID. Incluso hay abogados como yo y otros que estamos siempre poniéndonos en contacto con el Congreso y las agencias de inmigración. Dicen que no es justo, que no deberías hacer eso, que las personas de Colombia o cualquier otro país tienen el derecho de pedir su visa. Hay que abrir. Entonces, sí, estamos llegando al punto de cambiar poco a poco. Pero sí, eso son cosas totalmente, totalmente de COVID. Pero hay que saber eso, ¿no? Que hay que ir. Eso es lo que está pasando ahorita. Ahí te hay que estar claro en lo que está pasando ahorita. Sin embargo, para que no se preocupen las personas de Colombia con el tema post-COVID, fue solamente algo coyuntural por el tema del COVID, pero esto va a volver a activarse. Y cuando se active Colombia, Colombia era uno de los países que tenía un proceso ágil también, ¿no? Antes del COVID. Totalmente. Y mientras tanto, hay otras opciones. Por ejemplo, es posible, no es, vale, es posible entrar a los Estados Unidos y pedir tu visa dentro de los Estados Unidos. No es mi método preferida. ¿Por qué? Porque no te da la visa, solamente te da el permiso para quedarte aquí en el estatus de la visa E2. Si tienes que salir, no puedes entrar otra vez sin que ir directo al consulado para tener tu visa allá. Entonces, en tiempos normales, no es muy útil. Pero ahorita, para alguien de Colombia, puede ser fenomenal. Puedes entrar si tienes la posibilidad de entrar a los Estados Unidos y quedarte aquí hasta que en Colombia están procesando visas otra vez. Perfecto. Podemos seguir con esa ruta para ti. Entonces, tenemos trucas. Y también, pensando en otras trucas, si alguien tiene doble nacionalidad o la esposa o esposo tiene doble nacionalidad, podemos pedir la visa de esa persona, del país de esa persona. Entonces, si tu esposo es de México, podemos pedir tu visa allá. Entonces, evaluar tu caso con abogado que conoce las reglas, conoce el mundo migratorio, está muy buena porque puede evaluar todas esas opciones para ti y guiarte en cómo seguir con tu caso. Eso es lo importante de asesorarse con personas como la abogada que tienen, la experiencia, porque ella está planteando el caso de que si la embajada, en el caso de que sea Colombia u otro país, esté un poquito demorado, pueden, no es lo recomendable, pero en situaciones especiales como esta, pueden pedirlo dentro de Estados Unidos. Entran a Estados Unidos, viajan y desde Estados Unidos solicitan y después podrían hacer cuando ya esto se regularice, pues allí sí pueden tener su visa. Igual, otra cosa que quería preguntarle con respecto al cambio de estatus. Hay personas que dicen, ok, ahorita la visa EB-5, tomando en cuenta los plazos, que es una visa larga en tiempo, pueden entrar a lo mejor con una E-2, que el monte es mucho más módico y es más rápido el trámite. Y luego de que ya estén en Estados Unidos con la E-2, podrían allí sí intentar hacer el cambio a la residencia con la EB-5, pero ya, pero agilizaron el proceso con la E-2, ¿sí? Y totalmente que sí, y es muy común y muy recomendable, porque te da la oportunidad de invertir menos, entrar más rápido y poder estar aquí dentro dirigiendo tu empresa y averiguando si funciona, ¿no? Si funciona o no, porque a veces no quieres invertir un millón de dólares sin saber si vas a poder dirigir tu empresa, ¿no? De hacerlo rentable. Entonces, es una manera muy buena y puedes usar la inversión, la inversión que hiciste para la E-2, eso puede contar como parte de tu cantidad para la EB-5. Buenísimo, buenísimo eso y sobre todo porque ustedes a lo mejor no quieren arriesgar casi el millón de dólares o 800 mil dólares, sino ingresar con una visa E-2 de 100 mil, 200 mil. Van viendo cómo va funcionando, aparte el proceso es mucho más rápido, rápidamente van a poder ingresar, no tienen que esperar todo el tiempo para la EB-5 y van probando. Van viendo si se adaptan a la cultura, si su negocio se adapta y después si ven si pasan a la EB-5. Buenísimo. Ahora, otro tema con respecto, quería puntualizar algo con respecto a la visa E-2, porque si yo voy a emprender un negocio, ese negocio, yo necesito que el negocio prospere. No solamente un negocio para tener la visa, sino el negocio va a estar anclado a ese estatus migratorio, por eso yo necesito que el negocio sea exitoso. Entonces, para efectos de quien revisa esa solicitud en migración, en Estados Unidos pues como tal, es mucho más valioso, imagino yo que quiero validarlo, un negocio como tipo franquicia que tengo un historial ya de años, que ha funcionado por tantos años y yo voy a invertir en un negocio probado, voy a invertir en un modelo de negocio que ya ha sido validado, a si yo digo voy a emprender una pizzería desde cero. ¿Tiene mucho más peso invertir en algo que ya está probado a algo que voy a empezar desde cero viendo a ver cómo me va? ¿Tiene mucho más peso a nivel de la solicitud? ¿Algo ya validado? Puede que sí, pero no totalmente. Yo diría que depende totalmente de la persona y del caso. Entonces, hay franquicias que son buenas, franquicias que son malas. La primera vez que vas a pedir la visa, sí, puede ser más sencilla mostrar qué es el negocio, si tienes ese ejemplo del franquiciador, de otras franquicias que puedes mostrar. Pero yo diría que al momento de renovar podría ser más difícil con una franquicia, porque hay algunas franquicias que la verdad son fatales y te quitan mucho dinero el franquiciador. Y si es así, puede ser muy difícil mostrar la rentabilidad del negocio. Y entonces es importante tener ese aumento a largo plazo y investigar muy bien antes de pedir tu visa si la franquicia es una franquicia buena que puedes dirigir a un punto de rentabilidad. Eso, entonces, es muy importante. En resumen, sí, sí podría ser de mucho valor apalancarse en un negocio probado, pero no simplemente porque me provocó, sino investigar muy bien antes de colocar el dinero. Entonces, desde el punto de vista migratorio, tiene una ventaja, pero no solamente es migratorio, sino desde el punto de vista comercial, porque yo quiero a nivel de negocio que mi inversión sea rentable. No solamente voy a colocar el dinero por la visa, sino quiero que esto me produzca dinero, porque es dinero que estoy colocando. Entonces, recomendado para todos, si van a hacerlo en una franquicia, investigar muy bien cuál franquicia. Hay muchas opciones, pero hay empresas que se dedican a hacer esta investigación. Se dedican netamente a investigar todo el mercado y a proveerles a ustedes como inversionistas un estudio de mercado. Les buscan opciones para que antes de colocar el dinero, es mejor pagar una asesoría de este tipo. Hay empresas que el abogado y yo habíamos conversado previamente, como Visa Franchise u otras, que ustedes pueden tener ese apoyo, ese asesoramiento, antes de colocar el dinero. Es preferible pagarles el servicio a ellos, que hagan una investigación completa, que les presenten opciones. Ellos se encargan de hacer todo ese análisis por ustedes y de esa forma ustedes, cuando van a invertir, ya tienen un panorama mucho más claro que simplemente improvisar con una franquicia porque la vi llamativa por internet. Hay empresas que se dedican 100% a esto. La abogada también, bueno, habíamos hablado que lo conoce, Visa Franchise, yo también, que son recomendados. De hecho, en la descripción del video voy a colocar también el contacto si me quieren preguntar más por ellos, porque gente que se especializa en eso, no están improvisando. Así como la abogada se especializa en la Visa para Inversionista, esta empresa se especializa en hacer investigación de mercado sobre las franquicias para ver su historial, para ver todos, que se amolde, perdón, a lo que ustedes buscan como negocio, no simplemente un negocio que no tenga nada que ver. Porque hay muchas personas que pueden pensar en un negocio porque les parece interesante el número, pero si no conecta con lo que ellos se ven haciendo a largo plazo, a lo largo del tiempo se van a cansar de ese negocio. Si es un, no sé, un restaurante y no les gusta estar llevando un restaurante, entonces lo tienen para la Visa, pero después de dos años, tres años, van a querer abandonar ese negocio. Entonces tienen que asesorarse muy bien antes de invertir en un negocio en la parte comercial. Y aquí salimos un poquito de la parte migratoria, con gente especializada para que esa inversión valga la pena. Otra cosa que quería conversar es la importancia en su experiencia de personas que le lleguen sin asesorarse. O sea, la diferencia entre buscar un asesor con experiencia o simplemente que un amigo me dijo, que lo hiciera por aquí, un familiar me dijo. Me imagino que ha tenido muchos casos de personas que han llegado ya con el caso muy complicado porque simplemente se fueron por una información que leyeron en internet o que un amigo les dijo. ¿Qué gran diferencia hay en su experiencia entre personas que se asesoren y personas que van por su cuenta? Es súper importante saber que las leyes migratorias de los Estados Unidos son severas. Y si no lo haces bien desde el principio, puedes dañar la posibilidad para siempre obtener el estatus migratorio que quieres. No quiero decirlo de una manera muy severa porque quiero dar miedo a todo el mundo, pero es así. Ojalá que no fuera, pero sí es así. Y muchas veces, cada semana, tengo una consulta con alguien que ha trabajado con otro abogado o un notario que no es abogado, que ha dañado totalmente su caso y es fatal y no lo puedo mejorar. A veces sí, lo puedo arreglar. A veces que no. Entonces es súper, súper bien empezar desde el principio hablando con profesionales. Abogado migratorio, abogado de negocios, alguien de la franquicia, si vas a comprar una franquicia, contador de los Estados Unidos, todas las personas que necesitas para hacerlo bien. Porque si vas a invertir mucho dinero, es tu dinero. Quieres invertirlo bien desde el principio para tener éxito para ti, para tu familia, para tu empresa aquí en los Estados Unidos. Porque la verdad, la semana que viene estoy pensando en otra consulta que tengo, que alguien recibió consultas fatales. Solamente con las notas que tengo de mi imperio. Digo, yo puedo ver que la información que esa persona recibió fue fatal. Y vamos a tener que revisar la negación de la visa, la posibilidad de cambiarlo otra vez mejor. Es un desastre. Y esa persona estaba trabajando con abogados. Hazlo bien, tu investigación de abogados. Hay muchas personas que dicen que son abogados o notarios que no son. Siempre puedes pedir la información de su licencia. Yo tengo bien clara en mi sitio web mi licencia de Nueva York, de Texas, que soy miembro de varios grupos de abogados, de abogados migratorios. Entonces, no deberías tener miedo ni nada de pedir esa información de tu abogado. Porque si es un abogado bueno, va a querer mostrar toda esa información. Porque todos hemos visto los problemas que han causado los notarios o los abogados que hacen otros tipos de cosas y de vez en cuando quieren hacer algo del mundo migratorio. No, es un mundo sumo complejo. Deberías ir con alguien que se centra en esto. Y alguien especializado en el área. Porque es que no es lo mismo decir voy a buscar un abogado que maneja de todo un poco y a lo mejor también sabe de esto decir un abogado que se dedica en su día a día netamente al tema de inversionistas. O sea, es totalmente diferente. Por ejemplo, es como si alguien se va a operar, no sé, una pierna, una caída, ¿se va a operar con un médico general que no se dedica a hacer operaciones o va a colocar esa pierna que tiene que operarse en manos de un especialista en ese tipo de cirugía? Es muy obvio que yo prefiero mil veces buscar al especialista. Entonces, es muy caro cometer los errores no solamente a nivel de costo porque tienen que pagar doble y después subsanar es mucho más costoso sino a nivel de el riesgo que corren con perder el estatus migratorio. Entonces, les propongo a todos los que están escuchándonos en la parte inferior del video les colocaré el contacto para si ustedes necesitan unas opciones de inversión a nivel de propiedades, a nivel de inversión inmobiliaria, ese tema lo manejo yo. Si es a nivel de franquicias, les puedo dar el contacto de esta empresa que les comentaba. Si es a nivel de estatus migratorio y todo lo que tenga que ver con la parte legal, con el abogado, entonces allí en la parte inferior del video voy a colocar los datos de contacto para que puedan profundizar un poco más porque, por supuesto, en este video damos una información general, pero ya hay que ver cada caso específico y para eso vamos a colocar los datos en la parte inferior para que ustedes puedan tener una solida información directa con especialistas en cada área. No hay una persona que se sepa todo en todo. No hay nadie que maneje todo el tema de franquicias, pero también es experto en la parte legal, pero también sabe de tributos y también sabe de propiedades. No lo van a encontrar. Entonces, cada quien a su tema y es lo mejor para ustedes como inversionistas para proteger su dinero, ¿no? Entonces, bueno, abogada, si tiene algo más que agregarnos aquí sería una maravilla. Ha sido muy productiva toda esta conversación. No, la única cosa que iba a añadir fue que eso es algo que hago, que ayudo a mis clientes a encontrar otros profesionales, porque claro que tengo una red de profesionales con las que trabajo. Siempre alguien puede escoger con quién quiere trabajar, pero a veces puede parecer un poco agobiante, ¿no? Saber que no conozco a nadie, pero te puedo guiar, ¿no? Si alguien es mi cliente, voy a ayudar a encontrar contador buena, abogado de negocio, lo que sea. Entonces, no hay que hacerlo solo, pero sí, deberías hacerlo con profesionales con las que tienes confianza. Bueno, muchísimas gracias. Esa es la recomendación para todos. Esperamos haberles dado un panorama, un panorama general, de lo que son las opciones para invertir en los Estados Unidos y tener estatus migratorio. Quisimos marcar bien la diferencia entre una EB5 y una E2, que son las opciones principales, y darles un poquito más de claridad en el proceso. Y ya para profundizar, pues ya tendríamos que ver casos personalizados, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista, por compartir esta información tan valiosa. Esperamos, bueno, luego tener otro video más, otra entrevista más hablando de actualizaciones sobre el tema, porque este tema va para muchas cosas más, ¿no? Para hablar de otras aristas que podríamos profundizar en otras conversaciones. Sin embargo, aquí les dimos un panorama general que espero que haya sido muy valioso para ustedes. Entonces, en la parte inferior tienen los datos de contacto. Un gusto haber compartido toda esta información. Espero que sea de mucha utilidad para ustedes. Muchas gracias, Pablo. Hasta la próxima. Chau, chau.